La Voz del Under No había colectivo, ¿no? ¿Qué pasó? Se movió de vuelta Mario ahí nos hace A ver, a ver cómo sale esto Bien, ahí está Excelente Perfecto, contratado Mario Bueno, ya la cagó Oh... Dos segundos, pero Ahí, ahí, ahí Ahí está Un poquito más Bueno, vamos piloteando el ataque Acomodamos, buenas noches Mario Buenas noches Denis, buenas noches Chav Buenas noches, aprende acá FUN Hablé A ver, la actualidad de la banda, cómo andan Ya estamos a FUN, ¿no? Como varias fechas Pegamos de repente O no Chaván Ahora tenemos, por ejemplo, el viernes de sábado Tenemos un par de fechas El sábado va a ser, bueno, en Pica Rock Bueno, va a tocar un par de bandas conocidas Taser Ojo, Betrayer Un par más La memoria novedad Niobló también, que son amigos nuestros Y hablando de Niobló también El viernes tocamos con ellos Junto con Mentor en primer piso El viernes, claro Claro, sí, yo soy así Empecé al revés Entonces, el viernes con Niobló Y Mentor En primer piso Y el sábado, en Pica Rock Estamos con Metrello, Taser Ojos Y un par de bandas más que también están buenas Claro O sea, estamos ahí con Niobló, viste, pegadito Somos prácticamente... Como si a meses prácticamente Ya estamos, viste Estamos colgando Ah, de nuestro amigo Juansi también Este mes también Va, tres fechas en octubre, viste Que es, como expliqué, el 23 de octubre Juansi Fez Ah, ahí la banda También la otra banda, sí Son como... Sí, banda en total, más o menos Juansi Romero está haciendo muchos eventos, ¿no? Mirá Juanchi La está pegando, eh ¿Está sin el sapo Pepe? Está sin Pepe Está sin Pepe No, sí, Pepe anda en otra laguna Claro Vamos a tocar, gracias a él, ¿no? Acá en Avellaneda En Memba Tocamos ahí en Memba Con un par de bandas también, ¿no? Copadas estuvo... Sí, bandas extremas como Barden Reyes Coprocefalia Bergote También con Fisura Cranial Todas buenas bandas Desechos Humanos Desechos Humanos también Tenerazón, Gore Nosotros íbamos a todos los músicos Pero bueno, viste A veces suele pasar Hay que tenerle paciencia a la gente ¿Entendés? ¿Ahora viene el calor? Sí, sí, ahora viene el calor Van a salir un poco Con calor no hay excusa, prácticamente Época de Trikini Claro, sí Un Trikini metalero Sí, ahí está El dejo se está cerrado Problemas técnicos Así que bueno, lo conto ese Vos doy en el 3, ¿no? El 2 El 23 El 23 También se no va a salir un poco El 23 El 23 El 23 Sí, estábamos Ahora que tiene el mes completo Estamos la verdad full Por eso le estoy diciendo Que a Gastón Que vamos a empezar a cobrarlo Bien Bien Sí, sí Tiene el sombrero con el 500 pesos el reportaje 500 pesos el reportaje 500 pesos el reportaje Con la moneda para la vida de Kansas Sí Por ejemplo, hoy Él me fue a casa, ¿entendés? Y él me comentó Che, el martes tenemos que ir a los de los pibes Y dice que nos gustó Bueno, vamos Y llegó a casa, viste Con la noticia de que vamos a tocar el viernes y el sábado Y bárbaro, ¿entendés? Bien Y el 23 Vamos a tocar otra vez Bien Está, está, estábamos Se ve que le está gustando un poco la gente Estábamos bien Ya poquito Estamos contentos Lo importante es que Eso es favorable Para nosotros Pero bueno Ah, a ver Ahí está Perfecto Perfecto Así que bueno, loco Y... Bien Claro, sí Vamos a ver para todos Ahora tiene sustento y va Sacá fíjense Hay que romper el chancho Ahí paga todo Baila pegás que tiene la esquina No se rima ninguno Si, si Le da la esquina baila Llaman patos 100 pesos por entrevista Y... Vamos a empezar a cobrar Así que bueno, loco La actualidad de la banda viene entonces Si, venimos bien Vamos, ya está Este es bueno Manteniendo... Hay unas cositas como para Ir también progresando Y como para... Y ya hay que grabar también Otro demo Para allá y mejorando un poco también Para diciembre por ahí ya recién Vamos a... Proyecto puto La verdad que hace falta un demo de mejor calidad Como para presentarnos Un sonido Un sonido Un sonido Un sonido La verdad que el demo que tenemos Ha hecho una sala de ensayo Claro Calidad media Y... Una... Es una versión casi casera Digamos, ¿no? Exactamente Pero... A lo heavy A lo heavy Pero bien Y a lo under Pero la verdad que suena, loco La banda suena Así que... Eh... Con mejor sonido Más calidad Si, con un mejor sonido Pero todo bien Así que... La verdad que... Bien, loco Contento por ustedes Y... Y bueno... Eh... Nosotros contentos que ustedes nos invitan Estamos acá La verdad que divulgando lo que hacemos Bien Y gracias a ustedes ¿Entendés? La otra vez también nos dieron una oportunidad Vinimos a tocar acá Y agradecidos Como agradecidos Falta 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 la remacha Ojalá 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 Que pinte ... Depende de ustedes Cuando venga la primavera Cuando venga la primavera Cuando venga la primavera Esto después Cuando venga la primavera Ya me venimos Ojalá Ojalá Ya me venimos otra cosa Ojalá Ya me vení, otra cosa No, ya vení el calorcito Vamos a juntar la comida Vamos a comer una Vamos a comer una Ojalá Vamos a hacer fuego Tengo una de paper le va a poner una derrama. No, y nosotros también sería copado porque nosotros también estamos haciendo cosas nuevas y como que queremos también mostrarlo. Entendé que no queden ustedes... Ah, pero ustedes estos ya siguen... Bien, bien. ¿Muchos temas nuevos también? Sí, estamos haciendo cosas nuevas. Sí, ya tenemos ya siete temas. La grabación del demo nuevo va a incluir los temas que ya están en el primero y el segundo. Y si es la idea, como los del primer demo y más los nuevos. ¿A dónde van a grabar? Y ahí estamos pensando, ¿pero vamos a grabar en Banfield o en Liniers? Estamos viendo. Pero igual vamos a ir juntando. También el precio, porque el precio influye también. Nos llamamos a Lini a ver si... Nos llamamos Pergolini. Necesitamos limpiar orden. Y nos tiramos un día para viernes. Todo el tiempo en una grabación. Che, loco, vamos con algo de música y hablamos un poco, acomodamos las cámaras. Así que, bueno, la gente que está al otro lado, gracias por el aguante. Bueno, el viernes nos salimos. ¿O vos? ¿Fui acá? ¿Está descompuesto? Sí, estaba... No me sentía bien y... Sí, una estrella. ¿A vos te tocó el viernes y a Miguel el... El sábado se compuso mi gran video. Che, ¿sí es el homenaje o va a ser el post-mortem? No sigas. Así que vamos a escuchar con algo de música. Supongo que tenés todo el metal preparado. Ahí está, vamos. Quedó desde el martes pasado. Vamos, vamos. Vamos. ¿Ves bien? Vamos. Vamos. Bueno, seguimos acá. En vivo acá con la gente... Con la gente de Niro Mante. Así que bueno, José, estamos acá con el amigo Mario Dennis. Y el amigo Chama, el famoso Chama para todos. Chama Mé. Famoso Chama Mé. Le mandamos un saludo a Diego del Camino Negro siempre. El Camino Negro, ¿cómo? La masa. Siempre. Se engasó a operar ahora. Sí, tiene una hernia. Ah, está igual que yo. Yo también. Tiene cositas también en el oído, unos tumores le salieron por culpa de los piercing, ¿viste? Y bueno, ¿viste? Tiene unos problemitas y no sé, la silicona no le agarra. ¿Sabía qué va a decir eso? La gente de avión era bien complicado. Se le queda en la cola. Le anda fallando. Así que bueno, nos contaban también que tienen varios shows también grabados. Sí, ahí. Ahí están en la web para que lo vea la gente. En la web ya estamos subiendo. También lo que es en el Facebook y la página de la banda, también ya hay unos cuantos. Por ejemplo, el show de Almabar. Los show que me que estuvimos dando hace poco también en Casa Abierta también. Un evento así parecido con la Feria Metalera. Sí, sí. Y también los... Sí, los últimos que estuvimos dando también. Ah, la Feria Metalera de Ancaldemo. Claro, por eso. Aquí se mencionan a esa gente y la verdad que asentaban a ser muy buenas fechas. Y un buen aguante. Ya van dos veces que nos invita también. Así que hay un buen clima y buena química con ya lo que se panorama. Y decimos la página del Facebook para que la gente que lo están mirando pueda buscarlo y ver un poco lo que hacen ustedes. Y bueno, la página de Facebook es Nieromante Dead Space Audit Metal y ahí van a encontrar. Se aparece ahí lo primero es el logo de la banda. Así, bueno, con todo el fondo negro y ahí ya se puede ver las fechas próximas que tenemos. Videos, bueno, en vivo que tenemos también. Y colgamos también alguna que la que hay yo de videos de otras bandas, ya sea de acá de Irlanda. Y fecha compartida también. También. Fecha compartida, banda de metal extremo, bandas clásicas. Hasta bandas amigas también. Fecha de distintos géneros. La idea de la página de Nieromante Dead Metal es que no solamente sea un espacio de difusión del nuestro, sino que también sea un espacio de difusión de música de banda. La música. De apoyo en general a Talmud y Dunder. Al Dunder. Al Dunder en general. O sea que prácticamente somos como un equipo, una familia haciendo lo mismo. Tal cual. Seguro, seguro. Una idea que se... Bueno, yo, más o menos el que precursor de esa idea, hablo de nosotros como la negromancia, digamos. Somos negromancias de metal como banda, pero la negromancia en la idea de que tenemos que difundirlo, ayudar a todos. Y todo el tiempo está difundiendo ideas, difundiendo fechas, difundiendo... compartiendo música, con música capaz... compartiendo el espacio. No, no te acuerdas. Mucha música de culto, mucha música de tal extremo, un metal que está extremo que capaz no es conocida por mucha gente. Pero después de ir gustando y ya también adquiriendo... Bueno, es bueno usar ese espacio para compartirlo y para que la gente vaya conociendo muchos distintos géneros dentro del metal. Perfecto, perfecto. Ahora toca en este primer de semana de Montegrande, ¿no? Ahora vamos a tocar, sí, en lo que es en Picarrock. Ahí vamos a tocar con Tercer Ojo, con Metrayer y otras bandas más también y vamos a estar abriendo la fecha y bueno, dar lo mejor como siempre. 50. Sí, nada más. 50. Sí, también, sí, el precio es... Bueno, como fuimos invitados hace poco, en urgencia, porque se bajó mentalisis... Sobre la hora. Sí, sobre la hora. Yo los invitaré y bueno, ni siquiera está el Flyer todavía, sé que tenemos que esperar a este Flyer o la tenemos a nosotros. Hola, tienen que poner... Sí, hay que inventarlo. A Contarrelof armar algo ahí está de las apuradas y tapamos el loguito. Tapando el log anterior, claro. Y el sábado, bueno, al igual que el viernes, también con New Gloop, así que... Sí, así, prácticamente si a meses con la banda amiga esta también y la verdad que hablando de eso... Están presentando el disco ellos también, ¿no? New Gloop, sí, New Gloop... Sí, la verdad que New Gloop tiene una más bastante importante, es una banda que es lindo compartir fechas con ellos, son gente muy copada y bueno, siempre los bancan todos la verdad que son gente muy copada, los bancos de equipo y todo. Aparte los felices como van creciendo y avanzando, van a evolucionarnos totalmente. Es una gran banda, la verdad que nosotros tenemos también, tenemos la posibilidad de tenerlos de amigos también, así que la verdad que también, ¿no? Compartimos el crecimiento de ellos y nos ponen más que contentos que vayan apareciendo en escena más seguido, ¿no? Sí, tenemos demo de New Gloop cuando te lo entregan en el cartoncito. No, no, el CD con el... el cosito de papel, o sea, ¿qué época más son los jueces? Y hace como... 2010. 2010, ah, ya va, 5 años. 5 años. Si, yo tengo recuerdos vagos de New Gloop pero... 3 temas demo, no puedo decir al demo. Es una banda que hace un estilo muy sepultura, tirando más a trash. Hace cover, no sé si 10 metal, hace mucho, mucho, hace cover de pantera. Muchos temas de sepultura. Un par de pantera, es más trash que 10 metal. Hasta tiene salido clip, sin clip, sin clip, tiene también. Mirá que loco. Pero es más trashero trash team metal? Ponéle... Claro, con cositas nuevas y... Para mí, es más trash, más group. Claro, unas cosas trashes tienen. Group metal, más tiros pantera, group metal. Claro, group metal, claro. Obviamente somos extremos y contamos con el genio de Mario, que Mario tiene una mezcolanza, una escuela heterodoxa de lo que es el mundo extremo y hace... Es una ensalada, tal cual. Y hace... Para la vida, para la vida. Está bueno, se hace muchas mezclas. Bien, bien. Es lo bueno de... de poder fusionarlo, ¿no? Porque uno puede tener un montón de ensalada en la cabeza y no la puede explicar. Pero lo bueno es eso, no tener la posibilidad de tener a alguien en la banda que lo pueda... sí que tenga ensalada. Que la puedan mezclar a todas juntas. Para que tenga asado, ¿Viste? Con ensalada. ¿Quién tiene la milanesa? Y bueno, acá también yo tengo mucha influencia en lo que es el jazz, en la música funk. Sí, sí. Yo soy un loco de slap. Entonces, puedo tocar metal, pero tengo que hacerlo con slap a veces. Entonces, yo me lo pueden decir, lo pueden firmar al ensayo, y estoy diciendo haciendo slapas, haciendo temas, no sé, de Primus, haciendo temas, no sé, temas de... ¿Por qué? No sé, de Alan Carbone, ¿Viste? O de Friel, bajista de Hot Chili Peppers. Y bueno, la vida que tengo... En medio de la ensalada, meten el slap. Sí. Bueno, una vida es... Es uno de los ingredientes. Está claro. Vinagre, azúcar, un saludo. Una suya es mezclar el metal extremo con slap. Con gas slap. Claro, él pone el chorita, el cuente. Él pone el palillo. No, por suerte, la verdad que venimos evolucionando bien. Sí, no, aparte la banda... Lo que queremos también es seguir evolucionando, ¿sí? ¿Entendés? Como para quedar conforme a nosotros, y que bueno, que la gente también vea que... Sí, la banda está... No nos quedamos solamente... Está en pleno crecimiento. Sí, sí, sí. Sí, no, los pibes, la verdad que... Nada que ver a los otros pibes que yo estuve tocando anteriormente, ¿entendés? Esos palazos, ¿viste? Ah, Pablo, la verdad que... ¿Entienden? Eso es bueno, sí, no, 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 porque... Malo. La verdad que a mí también me gusta porque ellos en todo este... ¿Te dan más ganas de tocar a vos también? En este poco tiempo, digamos, claro, te da más entusiasmo porque ellos cambiaron de instrumento en este poco tiempo que estamos, ¿entendés? Entonces eso como que te pinchan, hubo que poner la moneda. Te va incentivando, te incentiva, sí, eso. Inversión. Y otras cosas que, bueno, nos están invitando a tocar, ¿entendés? Fechas acá, fechas allá. Sí, fechas importantes, digamos, también. Y que son importantes, para nosotros son importantes todas. Sí, sí, también hay banda... Tenemos que tratar... Aprovechar cuando tenés una banda de renombre como para... También que la misma gente te vea... Sí, que te conozcan, ¿no? Que por más que te critique o algo, este, bueno... Hay que estar. Eso también es lo que quiere. Hay que mostrarse. Lo que le gusta. Es productivo también, a veces las críticas siempre están en todos lados. Sí, mirá que... Sí, hay un olor a chivas, bien carbón. Ah, me hace ese borracho de rastro. O que nos compre un desodorante y ahí nos enseñamos. Sí, o que nos pague la birrita. O la birrita tocamos. O precio de música, oíste, para la birrita, la clásica, hacemos siempre, oíste. Sí, nadie nos paga la 70. Pero no, bien, no, la verdad que es muy bueno, y la verdad que tenemos una muy buena evolución. Pero también eso es el esfuerzo de todos. Sí, el sacrificio, el sacrificio de cada uno, y como banda también. Sí, como banda, como sí. Y es como lo que estamos hablando, lo que el metal fusionamos, fusionamos de todo, y bueno, en la sala de ensayo, explotamos. Que se lo que yo es que... Sí, explotamos. No, no, la verdad que bien, bien, bien. Y vamos a seguir dándole. Eh, vamos a ver si grabamos el demo, por ahí, ¿quién dice? Este año, tenemos el demo. Sí, capaz que para, como estás diciendo, para diciembre, por ahí ya tenemos todo listo, y... No tenemos el demo, pero bueno. Nos vamos difundiendo. No tenemos el demo, pero bueno, las grabaciones de los videos donde tocamos, por ejemplo, en el galpón de la Ferrer, que salía también muy bien. Que es uno de los primeros, eso, de la primera fecha. Sí, salieron todas muy bien, pero bueno, vamos a ver si la bomba del demo. Bueno, pero es el camino que va haciendo la banda, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y lo bueno es que también ustedes lo notan, ¿no? La evolución. la evolución muy buena. Y es lo importante, como banda también. Sí, 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 muy bueno, ¿no? Hasta... ¿Hasta dónde no paramos? Hasta el disco de oro. Hasta el disco de oro. Estamos vaciados, ¿eh? No hicimos Grammy porque Grammy ya es muy careta. Los 40 principales no paramos. Pero bien, che, bien, bien. Bien, contento. Bien, contento con todo. Yo al menos contento porque la verdad que a mí lo que me está pasando ahora es bárbaro, ¿entendés? Con estos tiempos que yo estoy tocando, ¿entendés? Como banda under, nunca me sucedió esto. Y para mí, ando como perro con dos culos. Bárbaro, sí, joya, ¿entendés? Y difundiendo. Y que la gente les guste, y que nosotros lo toquemos bien. No, pero lo bueno es que la gente le gusta, por eso también los invitan a tocar en diferentes fechas. Sí, y por eso también. Por suerte. La impresión muy buena, lo que es Nigromante, muy buena. Va rindiendo de a poco los frutos, eso es lo importante. Es linda. La verdad que la experiencia de Nigromante nos permite, como músicos, no solamente resolvérnos musicalmente, sino también como compañero. Uno de los pensamientos que yo tengo es que la música no solamente es música, sino que es amistad. Entonces, yo no me veo, capaz me invitaron un montón de bandas para tu ver, pero yo no me veo siendo un músico, no sé, de gente que no es mi amiga. Entonces, acá en este lugar, en Nigromante, me siento como amigo. Sí, van a estar siendo como personas también. Es lindo, es cómodo eso, ¿verdad? Y porque es lo importante también para el crecimiento en sí mismo, ya sea como artista, como persona, la camaradería. Porque la banda, más que nada, es como una familia en sí. Una hermandad. No solamente hay gente que se pone a tocar y hacer temas y ya fue, ¿viste? Cada uno, hay gente que hasta enojada se pone a tocar juntos y es una perda de tiempo. Tiene que haber diversión, más que nada, en este arte. Para que todo fluye. Igual de ellos dos son uno de los que puteamos la vez pasada en la feria. Y que tenía el de los pedales al lado y estos eran los que enchufaban. Y entonces se pusieron a tocar y lo queríamos... En la feria metanera en la feria metanera. Le agarré el ataque de Jimmy Hendry, ya te volvía. Y en el pedale y todo. Ya imagínate, ya están... Y nos recotaban. Había que sacarle el jugo, ¿viste? Estaban listos los pedales. Hacían cola. Así está. Pero bueno, yo que la bajadita fue ya. La barriamos a todos. Pero bueno, también había que aprovecharlo. Ya que se puede probar, se puede tocar, listo, dale y masa. Son pedales... Muy buena calidad y son pedales... Y encima de hecho se... O sea, no es que fueron así de una marca, sino que fue hecho por un luthier mismo. Sí, la larga es un... Y encima a buen precio, eso está bueno. Para tenerlo en cuenta que encima a buen precio y el mismo calidad estábamos teniendo un chivo pero no es el nombre del tipo, ¿verdad? Mira el peso. Nos vamos a ver igual, ¿viste? ¿Qué falta de eso? Igual no le compramos nada. No le compramos nada. Chivo. Rata, rata. Rata, rata. Rata, rata. Y no compramos nada. Bueno, vamos a pasar una flechita, a ver me pasa el chico de Crisant de Surco que mandamos un abrazo. Van a estar presentándose este domingo ahí también en el Vente Pollo. En destino, sí, destino, All Seven Surco sinclo final de We Rock tributo a OneNate y Parpel y otros así que la entrada a 50 pesos. Esto va a ser el domingo ahí en Oliver y Novo. Domingo. Ah, cierto. Este domingo. Y ustedes van a estar el sábado. Sábado en Montilante en Picarroque y después el viernes vamos a estar... El viernes de los Pollo. El nombre de Vendehomo. ¡Ja, ja, ja! Pollo. Y el viernes entonces, ¿dónde era? Es el primer piso. El primer piso va. Hay un día de avia. En el congreso. En el congreso. Un saludo a Adriana. Le he ido con una masa. Así que bueno, vamos con un poquito de música, Gaby y desayamos un rato con los chicos acá que nos cuenten andanzas. ¡Oh! ¡Te sobra! ¿Qué me estás entregando? Bueno, seguimos acá en vivo. Estamos escuchando la música, un poco de todo. Así que se puede hacer. Mejor no vamos a preguntar a qué estaba sonando. Nah, ni a pagar. Seguimos acá con los chicos de Negromante hablando un poco. Nos están contando... Bueno, mañana... No, mañana, no. Ya estoy en viernes yo. El sábado se van... El viernes se van a estar presentando en el primer piso con New Blot y varias bandas más. Quedan en tu rato van a dar... Y amigos. Y el sábado, bueno, van a estar ahí en el parripollo de Montegrande. Hay Oliver y 9 de julio. Van a estar tocando con Bertrascher y bueno... Y Nolud. Y tercer ojo. Tercer ojo. 50 pesos a la entrada. Así que bueno... Vaya. ¿Están todos invitados? Están todos invitados. Obvio, ¿cómo que no? Compense, encima hay Morphe y Bird. Compense que vaya el underpuff. Ustedes pregunten por Mario y entran todos gratis. Pagaba todo. Mario paga todo. Mario desgarra para todo. ¿Cómo que no? Así que bueno, loco. La verdad que... Que también nosotros nos ponemos contentos, ¿no? La actualidad de la banda y lo que ha crecido en poco tiempo también. La verdad que... Tres años tal cual. Sí, tres años. Que han recorrido muchos escenarios, loco. Sí, estamos grandes. Estamos viejos. ¿Verdad? Estamos creciendo, pero ya. Bien, bien. Pero la verdad que... Sí. Contento también usted. Sí, sí. Sí, contento porque siempre estamos tocando y con amigos y queriendo sembrar más amigos. Claro. Con el tema de lo de la música. Solamente hacemos lo que nos gusta y bueno, que le guste a la gente eso es bárbaro para nosotros. ¿Entendés? Es una evolución bárbara. Un paso gigante. Sí, sí. Aparte... Y más que venimos ya que nos están invitando en todos lados para nosotros. Un paso gigante. Acá, a medida se van haciendo amigos con las mismas bandas también, así que... Se va acopando y también se va abriendo otro panorama también, ¿no? Sí. Sí, la camaradería digamos que es muy buena. Con las bandas que hemos tocado hemos hablado amistades, seguimos en contactos y aparte siempre hicimos mutuamente una fecha para acusarnos o incluso también para ir a joder también, juntarnos una ranchada también. Eso es algo muy lindo de obtener amigos también. ¿La verdad es que vengo de una completa Breakdown? ¿La verdad es que suena? ¿La del activo? ¿La del telero rojo? Ah, sí. Breakdown. Sí, Juli, la líder de la banda sí, es una de mis mejores amigas y la otra vuelta es mi cumpleaños. La bajista de... Es bajista de otra banda. ¿Cómo se llama? Sí, también Moonlight Asheron también. ¿Cómo se llama? Moonlight Asheron la otra banda donde está. Suena a esta banda Bueno, y justo se da el hecho de que yo me voy a tocar una fecha en Wolf justo en el Banfield este, lindo lugar también. Y como justo con mi cumpleaños me dijo mirá, ¿por qué no ya que es tu cumpleaños vos no te venís a tocar un tema a cantar algo que vos quieras? ¿Cómo se llama? Yo me prendo ¿Viste? Claro, viste, claro. ¿Cómo que no? Y ahí, bueno me invitaron y ahí estuve tocando el teclado y cantando en un tema y estuvo muy lindo. Sí, también me encantó el tema en vivo todo así, o sea el feliz cumpleaños ¿Viste? Sí, soy el senador el que nos cumpleaños Sí, más linda la peza La verdad que ¿Te lo anotamos? Salta el buitre, viste Salta, viste No aguanto, no aguanto ¿Viste? No, 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 no No, no, no No, no, no Igual no se va a enterar No, no, no Esperemos No, no se va a enterar No, 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 no Es que madre Después te agarra el nudo Le va a agarrar el nudo y le va a tromper Tal cual Es verdad El nudo lo va a romper todo Después Después pregunta ¿Por qué le pega? Claro, después lo queda trompa y no sabe por qué No sabe por qué le pega Está queriendo caranchear Tal cual Y la verdad que bueno Un saludo para ellos Y bueno Como dije Ella es una gran amiga Y siempre estamos Hay una Así como Bastante fraternal Y bueno Para ellos Un saludo para ellos Y bueno Todos los miembros de la banda Breakdown Que también son Gente copada Claro Claro Pasa que El nombre de la banda Está escrito Así que Tampoco se va a poder escribir Lo demostramos Claro O sea Uno no sé si pone lo O en inglés Pero así como se escucha Breakdown Después se los paso bien Como se escribe ¿Tomo? Mohamed Ali Hasta hace poco Si Ahora ya no está más Pero ahí estaba tocando Ahí Si Ah Si lo conoce ¿Por qué no lo invita? Nunca te dije el nombre Nunca me invita el nombre Ah El chiquitito El Petty El Petty El Petty Si estuvo en Betrayer Y estuvo hasta hace poco También en Breakdown No está más Pero si estuvo tocando También Suena re bien Esa banda Loco Re bien Si la verdad que así A mi me gustó Por lo menos lo que el video Que vi me gustó mucho No hay que verlo en vivo En vivo no sé No yo digamos Siempre les hago el aguante Siempre que toco en vivo Y Suena muy bien Suena muy bien Suena muy bien Tiene un torte ¿Eh? ¿Quieres una burla? ¿Un error? ¿Cómo se le quiera una burla? ¿Quedo sin palabras? ¿Quedo sin palabras? Igual no sabe lo que dice Lo que dice el Pero bueno Pero que Si Lo que dice Esa es la ventaja Esa es la ventaja De conocer el programa ¿No? ¿Qué tal? ¿Diste? Pero yo estoy hablando Afuera no se escucha Pero bueno Si no te acercas El micrófono sal Ya está Bueno loco Vamos a ir un poco más De música Mientras vamos digiriendo La Quilmes Y Oye pone algo Extremo De noche extrema Así que Toda la caña Vamos a escuchar un poco más Y ya vamos a ir Bien A ver Bien